Una cosa, te quedas tranquila en el sillón, pones Flow y te ves en hincha completa. ¿Te quedó claro o te lo repito de nuevo? Llegó la nueva serie de Flow, el hincha, y la barra quiere que la veas. El verdadero juego no es en la cancha, el hincha, serie completa, solo en Flow. Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio, ya no es una ilusión. Llegó Tadá, el delivery que estabas esperando. Pedí en Tadá. ¡Tadá! Rompé con las estructuras, destapá una Miller. Y disfruta de lunes a viernes, de 20 a 21. It's music time, by Miller. Oh. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this song. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera escura y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultrabrillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Hacé crecer tu carrera con los posgrados de Universidad Siglo XXI. Formate con la maestría en Innovación Educativa. Desarrollá tus competencias con contenido de vanguardia que integran didácticas, modelos y tecnología desde la antropología, la analítica del aprendizaje y toda la innovación del EFTEC. Inscribite en la maestría en Innovación Educativa en 21.edu.ar. Escuela de Negocios de Universidad Siglo XXI. ¿Estás embarazada y no ves la hora de saber si tu bebé es nena o nene? En Diagnóstico Maipú realizamos el test exclusivo de sexado fetal. El primer centro de Argentina en realizar este estudio. Vas a poder conocer antes el sexo de tu bebé a partir de la octava semana completa de embarazo con una simple muestra de sangre y sin orden médica. Acercate sin turno previo a todos nuestros laboratorios. Conoce más en www.diagnóstico-maipú.com Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola Mica, ¿todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella que le puso like y un compañero del de la facu. Y, ah, y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salsicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontra tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Rinde más. Cuesta menos. Rinde más. Cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más. Es de Nor. Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Te presentamos mandamientos Fiat Plan. No compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 kilómetro a lo largo del plan. Que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo. Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Soy Pepe Argento y en este mundial hay que estar atentos con lo que podemos provocar. Bplay. Sponsor oficial del corazón Argento. Juga consciente. El juego compulsivo perjudicial para vos y familia no implica ninguna responsabilidad por parte de la producción de casado con hijos. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque explicada con amigos, enlazado del domingo. Es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Expo Cannabis. El evento de cannabis más grande de Latinoamérica. 4, 5 y 6 de noviembre en la rural. Conferencias. Consultas medicinales. Cursos de cultivo. Aceites medicinales. Semillas. Cosméticos. Tecnología. Y una mega expo. Con los mejores productos del mundo. Expo Cannabis. En la rural. Conseguí tus entradas en Tiquetec. Un evento Urbana Play. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio RUEMERS División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance. Única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es suceda ni la leche materna. Complementa la alimentación de niños de cortada. La leche modificada para niños UAT. Es sabor vainilla. La modificada en polo para niños de 1 a 3 años. Y la modificada UAT para niños de 1 a 3 años. Están libres de luta. Ese proyecto que tanto deseas. Podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online. Y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en Santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido al 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022. O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander-Argentina sean no responden en exceso de desintegración accionaria. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Urbana Play FM.com Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Vuelta y media. 7 de la tarde, 25 minutos en la República Argentina. Periodista, tucumana, influencer, buena mina. Con nosotros Juariu, más conocida como Vicky Bryan. ¿Cómo andas? En realidad Vicky Bryan, más conocida como Juariu. La verdad que sí. ¿Cómo estás, Juariu? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué es de la vida? Y acá, trasnochada con gran hermano. ¿Es como tu mundial? Es como mi mundial. Exactamente. Ahora me están pagando por hacer algo que hice toda mi vida. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Y qué estás haciendo exactamente, Juariu? Soy host digital. O sea, yo estoy en Twitch transmitiendo lo que pasa en la gala, digamos, de nominaciones o lo que pasa de domingo a jueves. Bien. De 21 y cuarto que prendemos hasta las 12, era no 8, hasta lo que dé. Hasta lo que dé. Si está pasando algo muy emocionante en la casa, ¿qué quedás? ¿Y desde dónde prenden? ¿Un estudio de tu casa? Sí, no, tenemos ahí un estudio en Telefe, tenemos el streaming room ahí donde lo hacemos. Bien. ¿Y tenés libertades que no se tiene en la tele por hacer Twitch? Y un poco sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? Y podés, en un momento, nada, digamos, no sé, decir, oh, este pelotudo, ¿qué está haciendo? ¿Lo dicen ustedes? Claro, sí. Yo no puedo evitarlo, digamos, a mí me sale. ¿No está sola igual, Vicky? No estoy sola, estoy con, digamos, ahora voy a empezar a estar un poco más sola porque estoy con Poggi, con Diego Poggi, pero él va a estar haciendo también otro tipo de contenido y yo voy a estar en Twitch, pero sí, los dos nos vamos moviendo. ¿Y qué es lo más emocionante que pasó hasta ahora? Uy, pasaron nueve días y pasaron, no sé, parece como pasaron cinco meses, o sea, ya ni sé qué es lo emocionante, digamos, como que todo fue emocionante. Cuando el gobierno salió a responder a Alfa, ahí le dio una importancia increíble. Claro, porque si no pasaba, ¿viste? Como que pasa, pasa. Lo dice aparte de una persona que está dentro de la casa de Gran Hermano. ¿Y a qué hora lo dijo como a las dos de la mañana, no? Sí. ¿No lo dijo en un pico alto de rating? No, 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 es como que ni siquiera, nada, surgió en Twitter, obviamente, un poco, lo dijeron y todo, pero quedó ahí porque es una persona que está en la casa de Gran Hermano que puede decir cualquier cosa, o sea, puede entrar, no sé, cualquier participante y decir, no sé, lo que se le cante. Claro. Estuve con Wanda y no sé qué y nada, no vas a salir a aclarar, qué sé yo. Sí, eso me pareció una boludez. Bien, ¿y lo más emotivo, insisto? Para mí, no sé si hubo todavía algo emotivo, fue como más polémico, ¿viste? Lo de Holder. Contanos un poco. Bueno, Holder está en un... Era el grandote, todo el trabado. Era todo el trabado, grandote, que todos queríamos que se quede en la casa para ver cómo se desinflaba, básicamente, pero bueno, no sucedió eso. Se hizo un grupito que se llama Los Monitos, que son cuatro, nada más. No es el nombre más feliz para ponerle hoy en Argentina a un grupo. No, no, y justamente con los pensamientos que por ahí volcaba ahí Holder, que supuestamente era un personaje, que entró diciendo, yo hago un personaje un poquitito homofóbico, no sé qué, digamos, como la mina es un 10, pero viaja en colectivo, entonces le bajamos, no sé, era una boludez, que supuestamente él dice que es un personaje, pero fue polémiquísimo. La gente en Twitter, en todos lados, lo odiaba, o sea, se fue con un porcentaje bastante alto. Para hacer la primera gala que se iba uno. Muy bien que dice primera, espectacular como decís primera. Uy, eso que yo hablo como el culo. No, muy bien, mucho dice en primer. Mucho dice. Juario, y viste que algunos periodistas deportivos querían jugar al fútbol, algunos periodistas de rock querían tocar. Sí. ¿A vos te dan ganas de ser una participante? Sí. ¿Te gustaría? Sí, yo me quería anotar en, todos los gran hermanos me quise anotar, mi mamá nunca me dejó. Ah, mirá. Cuando me era chica, en Tucumán, yo me quería ir y decía, me anotaba, mi mamá me decía, te mato si entraba a la casa de gran hermano. Pero yo siento que ya vi tanto gran hermano que soy como una ex participante. Sentí que estuviste ahí. ¿Entraste a la casa ahora a conocerla o no? La entré a conocer, sí, me acosté en la cama, en la cama que creo que duerme Mora, una de las participantes. Bien. No pude entrar al baño porque ya había cámaras, porque yo quería usar todas las instalaciones. Pero pará, ¿qué muestra la cámara del baño? Y por el momento muestra la ducha, pero me imagino que tiene una cámara que apunta directamente al inodoro y al bidet. Pero me imagino que es por sí, no sé, se pueden meter dos participantes, tres, cuatro, a hablar, a decir cualquier cosa. Entonces para eso está la cámara. Pero no van a filmar cuando... Pero cuando vos estás haciendo pizza, alguien te está viendo. Claro, sí. Qué fuerte. Y cuando hacés lo segundo también. Sí. Para mí la clave es ponerse una toalla. Yo dije, o sea, pensando, si estoy ahí me hago como una toalla. Sí, igual. Si no, me está... Aparte se ve, me está cagando de risa. Aparte te escuchan todo. Sí, yo les pregunté. Qué fuerte. Las cosas más polémicas que escucharon y todo eso. No, bueno, somos seres humanos. Es muy... Pero igual es gracioso lo que está diciendo. Pará, ¿tienen prohibido tener relaciones sexuales o no? No, no tienen prohibido tener relaciones sexuales. Cuando toman alcohol, sí. Digamos, toman alcohol en una fiesta, por ejemplo, que le dan alcohol, no pueden tener relaciones sexuales. Y si van a tener relaciones sexuales, tienen que hacer los dos pulgar para arriba. Ok. Tipo antes. Medio que te corta el clima, pero bueno, tenés que hacerlo. Ah, es un pulgar nada más. Bueno. Pero eso es para estar seguros que hay consentimiento, que están borrachos. Exactamente, porque pasaron cosas, digamos, en otras ediciones de otros países. En España hubo situaciones bastante feas con el alcohol, se sobrepasaron con el alcohol y, bueno, pasaron cosas espantosas. Entonces dijeron, bueno, para evitar esas cosas. ¿Y qué otro reglamento hay así? Bueno, el complot no se puede hacer, no se puede hablar, no se puede decir a quién se va a nominar, ni nada de eso. Y dentro de eso se puede hacer lo que se les cante. Cualquier cosa. Sí, se les puede hacer lo que se les cante. ¿Ya lloraron? Sí, ya lloraron. Bueno, Tiago lloró. Tiago no tiene grupo, todavía estaba entre los monitos y no, pero los monitos como que lo expulsaron. Tiago que también fue como también la historia más, no sé, que te conmueve por ahí, que venía de un barrio más pobre o que le costó más llegar, cartonero, que trabajaba en el mercado central y obviamente como que daba, digamos, te da un poco de, no sé, empatía, sentir y todo eso, pero él se largó a llorar porque los monitos lo excluyeron de su grupo. Una mala jugada aparte, porque vos te imaginás que es una persona que ya genera empatía afuera, te conviene tenerlo dentro de tu grupo. Imaginen todo lo que están haciendo ahora ustedes, o todo lo que hicieron hoy, que fueron a trabajar, volvieron, ahora muchos están volviendo a sus casas a esta hora, ellos siguen ahí adentro. Están ahí adentro, en la pileta estuvieron hoy todo el día, depilaron a uno que tenía muchos pelos en el pecho porque estaban sorprendidísimos que alguien tenga pelos en el pecho. Y ahí también deberían levantar el pulgar, el del pecho. Sí, sí, para mí también, se lo veía bastante sufrir, digamos, sí. Claro. Imagínate, te ato unos pelos ahí. No tienen actividades para hacer, no es que le dan... Sí, tienen hoy, por ejemplo, a las 21.45 se va a saber quién ganó el desafío del líder. ¿Qué era ese desafío? Eso no estuvo en ninguna edición de Gran Hermano. Uno, digamos, es un juego de destreza o de inteligencia. No se sabe bien cuál es, porque todavía lo vamos a ver esta noche, pero el que gana es el líder. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que obedecer lo que él dice y él no puede ir a placa de nominación y puede salvar a uno que haya estado en la placa de nominación. Ah, ok. O sea que, por ejemplo, tenés el grupo de los monitos, que son tres, que son los más odiados de la casa. Si hoy, por ejemplo, gana uno el líder... Salva a otro. Salva a otro y ya cagaron los demás porque van a tener que ir a placa de nominación. ¿Qué pasa si a uno le duele mucho la cabeza, por ejemplo? Y yo creo que va, entra un médico o algo les dan. ¿Pasa eso? Sí, 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 pasa. Hasta último momento les tiran, como diciendo, veamos en qué termina esto. Claro, entrar al confesionario, dirán eso. Charlan con psicólogos adentro también, adentro del confesionario. Sí, yo sé, no creo que los vean, pero puedan hablar. No, eso no sale al aire. No, tratan de mantenerlos dentro de todo. Debe ser, estar en aislamiento debe ser... Dificilísimo. ...muy jodido. No, y además la paradoja que te están viendo todo el mundo, que ellos ya saben que los están viendo. Sí, 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 ya saben. No, ya saben lo eligieron también, obviamente. Se imaginan qué estará pasando, si serán de los queridos, de los no queridos. Claro. Sí, bueno, ese es el tema, también están pifiándole en todo lo que ellos creen adentro de la casa, no es lo que sucede. Claro. Entraron pensando a la gente, le va a encantar que perdamos la prueba semanal para que no tengamos comida, pero mientras tanto les robamos comida a los demás y la escondemos. ¿Cómo era lo de la comida? Tienen una prueba semanal en donde tienen que ganarla o perderla. Si la pierden, tienen el 50% menos del presupuesto para ir al súper. Y bueno, cuando tienen que elegir a dos para que vayan al súper con el presupuesto es que esta semana tienen el 50% menos. O sea que tenían muy poca plata y tenían 15 minutos para hacer las compras. ¿Y el súper dónde es? El súper está ahí adentro de la casa. Ah, y ellos van con un changuito y van bajando todo. Claro. 15 minutos tenés y no te podés pasar. Justo hablábamos ayer del supermercado nosotros. Cierto. A mí me gusta ir con lista porque yo no sé comprar. Entonces, con la lista... Pero no hay tiempo ahí. No hay tiempo. No, no, claro, no hay tiempo. ¿Y no te podés hacer lista antes? Para mí conviene ir con lista cuando tenés poco tiempo. Pero por ahí no saben qué cosas le van a pasar. Yo creo que es como... Ah, porque no sabés qué hay, claro. Claro, fue la primera vez. Fue la primera vez. Ni siquiera sabían qué precios tenían. Porque aparte tenés que ver los precios porque tenés que ver cuánta precios te alcanza la guita o no. Claro. Y esta vez compraron y les faltó gastar 50.000 mangos más o menos. O sea, lo perdieron. O sea, compraron de menos. Claro. Jugado también, ¿no? Porque estamos hablando de la alimentación. Sí, sí. No, la alimentación, por ejemplo, también cigarrillos, cosas que querían. Imagínate. Se puede fumar. Se puede fumar, pero bueno, son cosas que... Va, tienen poca comida. No sé cómo van a ser. Pero tienen que alimentarse a arroz. Estamos con Juario. Juario y el Mundial. Se viene el Mundial y ellos van a estar ahí. Ellos van a estar ahí. ¿Van a ver los partidos de Argentina? Yo tengo entendido que van a ser juegos y depende de si ganan o pierden, van a poder ver el partido. Me gusta eso. O sea, no sé si lo van a poder ver siempre. No, y me parece que lo van a ver en off, digamos, sin sonido. Porque el relato les puede... Ah, oh, mirá si... Estoy tirando una idea, Gran Hermano. Estás tirando una idea ahí. Claro, porque ellos tienen que estar aislados de la realidad. Sí. A ver, el partido lo ven. Sí. Pero el relator, el comentarista puede decir algo. Es verdad. De la actualidad argentina. Bueno, puede relatar a alguien para Gran Hermano. También puede relatar a algo para Gran Hermano. Un relator específico, relatora específica. Eso estaría bueno. Pero es verdad, se puede deslizar cualquier información. Hay una fuente de trabajo nueva. Una fuente de trabajo y le podés tirar fruta. Claro. La gente que diga. Las bombas casi no dañaron la Casa Rosada, por suerte. Seguimos. Está bien, ahora que Mila ya es presidente. Sí, es raro todo eso. Estaría buenísimo. ¿Y vos conocés a los pibes que están adentro? No, no los conozco. Ah, no estoy hecho el casting, nada de eso. No, no, nada de eso. Yo me sorprendí cuando los vi. Es muy pronto para decirlo. Por ejemplo, hace unos días a mí me gustaba una, de repente empezás a ver cosas que no te gustan. Mi favorita hoy es Lucila, la tora, le dicen. La tora. Vos de rusa elegí la tora. Sí. ¿Y por qué la tora, le dicen? Le dicen la tora porque va al frente, porque es así barra. Sí, es una pregunta boluda la mía. Es como una, parece que tiene el aspecto de una vikinga. Ah. Tiene rubia, con un pelo rapado. ¿Y qué es lo que más garpa en Gran Hermano, Juario? ¿Cuándo pasa qué cosa? No, pelea. Pelea. Cuando hay una, alguien le canta, no sé, la justa uno, por ejemplo, ahora, que decían que Marcos, que es el salteño, que en realidad nació en Tucumán, que vamos a ver cómo se desempeña en el juego. Te joda esto, ¿no? Que le digan salteño y no sea en Tucumán. No, él dijo que era salteño, o sea que ya. Te jode más. Y ahí me jode mucho más. Después que no venga a buscar de Tucumán, no. Y él era un, entró con el perfil, me imagino, una estrategia, ser callado. Porque tenés el que entra y es, joda loca, hago lo que se me canta, o tenés él callado, yo miro la jugada, paso desapercibido. Bueno, él no pasó desapercibido porque todo el mundo decía, parece una planta, parece una planta, no hace nada. Va a nominación y ahí se peleó con Juan, que es una persona no muy querida, afuera, entonces ahí... ¿Y por qué no es muy querida afuera? Porque es del grupo de los bonitos, porque está todo el tiempo pensando en la estrategia, le está quemando la cabeza a todo, o sea, es medio perseguido, cree que quedó nominado, o sea, es como que es muy intenso. Entonces se peleó con Marcos porque se fue a tomar agua, Marcos, les cuento, no sé si les entretiene, y le dijo, ¿por qué te vas a tomar agua y no me escuchás a mí lo que te estoy contando? Y ya de eso se hace un nobelón. Claro, entonces Marcos le dice, flaco, tenés 42 años, le dice. Y eso, la gente fue como... ¿Eso es bueno? Eso fue bueno. ¿Verdad? Sí. Si estuvieras adentro de la casa vos, Juario, ¿qué papel harías? Yo creo que haría un papel entre más de observar, no pasar tan desapercibida, creo que jugaría más el papel de ser graciosa. ¿Graciosa? Sí, como inofensiva. Ok. Como soy graciosa, como tranqui, ¿eh? Que vas durando, vas durando. Pero graciosa, como la graciosa, pero inofensiva, pero que después... Ahí está, con todo. Te clavé la espontánea. Estamos con Juario. Y bueno, ¿y cómo va todo lo demás? Porque le dedicás mucho a esto. Sí, bueno, estoy todo el tiempo mirando, no sé, con el tiempo libre pongo Pluto TV y me pongo a ver qué están haciendo en la casa. Así que nada, yo estoy como en mi salsa ahora, viendo todo el tiempo grande hermano. Con todo lo demás que estás siempre como descubriendo. Bueno, no, los famosos están descansando. Están descansando. Están descansando. Alguna cosa que, no sé, a la noche me acuesto y estoy entre con Instagram o Pluto TV, porque aparte puedo ver Pluto TV mientras estoy en Instagram. ¿Y qué metiste de última? El romance de Laurita Fernández con Peluca. Peluca es un productor acá de Cuarzo. Sí, lo sé. Esta radio pertenece a Cuarzo. Lo sé. Y bueno, Pablo que tiene un porcentaje, Cuarzo y Pablo Favre. Pero buena onda, buena onda. ¿Cómo descubriste ese romance? Sí, porque ella fue a ver Sex con Muscari y ella sube una historia que estaba ahí y se veía que estaba con alguien pero no sabía con quién. Entonces yo empiezo a ver gente que fue a ver Sex, o viste qué sé yo, gente que sube historias y muestra con quién están todos. Es investigación. Digo, bueno, entro a ver Muscari y siempre sube o respostea a la gente que lo arroba. Y él lo había robado y después la borró. Entonces dije, me empecé a buscar, vi una camisa parecida, empecé a buscar a ver si esa camisa estaba en su Instagram y estaba. Qué tremendo. Escuchame, ¿y ellos se enojaron con vos o no? No, no, no. Peluca me sigue por Instagram, no me dejó de seguirla. Ahorita yo a veces me la cruzo en la radio, pero no me dirige la palabra. Pará, y en algún momento vos decís, che, tal vez le jode que haga esto. Sí, 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 obvio, pero no sé, yo siempre me baso en que son cosas que suben a Instagram, qué sé yo. Me imagino que en cierto punto si van juntos a ver una obra de teatro donde hay mucha gente o suben historias de Instagram. Y creo que no es como tan oculto, no es lo mismo que te roben una foto entrando a un departamento o en un lugar más íntimo, en un auto, no sé. Pero vos lo sentís como un éxito cuando te das cuenta que fueron al mismo lugar. Claro, me relaja encontrar coincidencias. Digo, ah, mirá, ya está, lo encontré, listo, puedo dormir. Bueno, Juario es un orgullo tucumano, además. Se va a realizar la primera fiesta nacional del sándwich de milanesa en Tucumán. Sí, indignadísima. 11, 12 y 13 de noviembre. Sí. Quedan un par de fines de semana. Sí, sí. La organización de la Sociedad Rural de Tucumán, perdón, es la Sociedad Rural de Tucumán, organizado por el Ministerio del Interior. ¿Vas a ir? No me invitaron. Mirá. Yo no lo puedo creer, yo mínimo pensaba que iba a ser algún día la reina, la princesa del sándwich de milanesa. Se va a realizar una preselección para elegir a las mejores sándwicherías de toda la provincia. De cada departamento de Tucumán se va a elegir un ganador. Qué bueno, estaría espectacular. ¿Ya tenés tu prefe o no? Sí, en Tucumán tengo mi preferido. ¿Y qué le pones vos al sándwich de milanesa? Yo le pongo lechuga y mostaza y un poquito de picante. ¿Lo tomás con mirinda? La mirinda es muy dulce. ¿Lo tomás? Lo comés con... Está bien. No te enojes, me equivoco. No, no me enojes, pero me miraste enojado. Me miraste enojado como que me corregiste, perdón. No, no, porque me corregís constantemente. No, no, pero sí, lo tomás. Lo que hacen ustedes con los ojo. No, pero yo te explico. Julita me dice... ¿Lo tomás con... Le digo a Juario, Julita me dice... ¿Cómo tengo que subir las cosas a Instagram? No lo hace, igual no. Me dice... ¿Cómo tengo que estornudar? ¿Sabés cómo estornudar? ¿Cómo tengo que estornudar? Sí, sí, sin sonido. Empezá a buscar en los Instagram de los dos. ¿Cómo tengo que estornudar? Me dice... Sí, obvio. Me dice... Igual estornudar sin sonido es raro. Me dice, me dice... Le va a explotar la cabeza. Y arroba mal. Si tardo cierto tiempo en contestar un audio, me hace lío también. ¿Cuánto tiempo hay que... No, vos lo ves en línea. Le preguntaste una huevada. Sí. Pero bueno, lo ves en línea, no en línea. Y yo con el teléfono como... Me contestás en este momento lo que... Si te veo en línea... Pero podés estar ocupado. Claro. ¿Podés estar ocupado? Obvio. En esa te va, con esa te va. Esa ya fue, no. Esa no se la arregló. Pero arroba mal, leo por su bien. Pone, por ejemplo, a la barbería. Donde se corta... De Brooklyn Barber. ¿No te vas a tener cabezas, chango? Hace así, arroba de Brooklyn Barber. Viste, así... Achicale un poquitito. Dejá de seguirme. Dejá de seguirme. No, pero te quiero ayudar un poquitito. Te van a caer los cabezas. 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 ¿Qué más? Ayúdame, habla. Eh, Danita, fíjate, cuando hablas se mira en la boca. Se paró. Bueno, mañana hacemos No Acepto Críticas. Sí. Una sección muy exitosa de este programa. Sí. Hace un mes, viste, llegan todos y todos dicen, mi mil favorita, Julieta Pink, la mil definitiva, la mil fue argentina, qué sé yo. Bueno, mil. Sí. Un mensaje, es más, llegó, un mensaje, ella agrandadísima, soy la más lena, qué sé yo. Un mensaje que dice, Seba, estás lindo, algo así, ella se rió, me jodan la verdad. Eso fue verdad, eso fue verdad, muy duro. No sé cómo me sentí yo, cómo me sentí, pero bueno. Es una lástima que venga una invitada y nos pongamos en esta situación. Pero es una amiga. Igual los escucho y sé de lo que están hablando. Ah, esa vez, entonces. Ya lo sabía, sí. Siente la tensión. Sí, sí, también, Pablo. Bueno, hay otro quilombo también acá, ¿se lo contamos? Sí, dale. Dale, contame, me encanta el chisme, digamos. Claro. Te invitaste a mí y no me querés coger. Juli me quiere coger. ¿Qué? Sí. Qué ridículo. Pablo decía que entre Julieta y yo había tensión sexual. Yo recibí una semana de vacaciones. Al volver, Pablo me dice lo que escuchaste recién. No, plot twist. Yo dije, no, no me parece, no me parece. ¿Y lo sentiste? Y lo sentí. No. Y ahora estoy celoso de los dos. Y hoy vino columnista Giselle Sousa Díaz. ¿Estás celosa de los tres? Y se puso celosa de los tres. No, no. Porque está fuera del... Chicas, va a haber una fiesta. Eso estamos pensando. Todo terminaba ahí. Sí, sí. Y vos seguís con el urólogo. Yo sigo con el urólogo, sí. Mirá. Estamos ahí, muy bien. Hoy habrá tocado testículos. Hoy estuvo tocando testículos. ¿El gran testículo? Sí, sí, sí. Estuvo tocando, metiendo algún dedo. Ajá. Después me cuenta. A veces llega, me hace oler. No, me tiré. Che, Juario. Perdón, yo me voy a la mierda muy rápido. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo son las hosties? ¿Todas las noches? De jueves a domingo. Ah, ok. De 21 y cuarto por Twitch. Hasta que dé. Barra Telefe. Ahí estamos hasta que dé. O sea, termina la transmisión, obviamente. Y ahí seguimos. Si da para seguir en la casa. Si no, me voy a dormir en mi casa. Me voy a seguir viendo en mi casa. Interactúan mucho con el público que les escribe. Interactuamos mucho. Nos mandan audios. Me interesa saber, por ejemplo, no sé a quién nominarían, por qué. Ok. ¿Quién les gusta? ¿Quién no les gusta? O sea, es que aparte mandan audios de todas las partes del país y de otros países también. Así que está buenísimo. Bueno. Está lindo escuchar. Espectacular. ¿Dónde te seguimos? ¿Juario? En arroba Juario. Ajá, arroba Juario. J-U-R. El otro día no sé lo que me costó de entregar Juario. No sé por qué. No sé. ¿Estás cansada? Estoy teniendo problemas, me parece. Bueno, un consejo para alguien que esté buscando buenos canjes en Instagram. Uy. O que sos especialista. Sí, depende. ¿Quieres robar bien? No, que también tiene que armar un Instagram pensando lo que quiere. Digamos, si quiere buscar algo, más o menos tiene que empezar a perfilar todo eso, todo su Instagram a eso. Ah, ok. No sé. Preguntar muchas cosas de, che, ¿dónde puedo comprar esto? O, ayer me compré esto, pero necesito lo otro. O sea, tenés que perfilar. No podés pedir yerba y que te den una cortina. Claro. ¿Entendés? Como el objetivo, claro. Bien. ¿Quiénes son un par de Instagramers favoritos hoy? Para vos. Uy, Instagram. Mis Instagramers favoritos... Sebastián. Sebastián, no. Bueno, no sé, me gusta mucho Paprika, me gusta mucho Garabal, me divierten mucho las encuestas, las respuestas que hace, digamos, no en las encuestas, sino en las preguntas. Veo mucho famoso, que no me divierte, pero es como lo consumo igual. Veo mucho Wanda Nara, que por ejemplo hace canjes hablando italiano, que no sé si está haciendo un gualicho o qué, empieza a hablar como... Wanda estuvo en gran hermano, además, como presentadora. Wanda estuvo en gran hermano, agarrándolo de la mano a todos los participantes, llevándolo dentro de la casa. Amorosa. Amorosa, sí, cariñosa. Muy bien. Pero sí, hacen así, hay muchas, bueno, Samuolo también está haciendo canjes para el exterior, ya empiezan a hacer canjes para el exterior, entonces... Sí, lo deben cobrar bien eso. Sí, olvídate. Pero verlas hablando en otro idioma, así es como que un poco... Es fuerte. Me atrae un poco también. Bien. Sí, me divino. Es Juarius, señoras y señores, este es el aplauso para ellos. ¡Bravo! Gracias. Gracias por estar con nosotros, Juarius. Gracias por invitarme, los amo. Por favor. En Urbana Play Tour te invitamos a conocer la experiencia de rutas naturales, paisajes, circuitos, actividades en todo nuestro país para que puedas programar tu próximo viaje. Descubrí los mejores destinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour, con Sol Rosales. Subite, que comienza el recorrido. Una de las maneras de vivir la ruta natural es a través de sus parques nacionales. Y en San Juan podés recorrer el Parque Nacional San Guillermo. Es uno de los menos visitados del país porque es agreste y es salvaje. Es ideal para los amantes de la aventura. Es un espectáculo de paisajes inmensos con desiertos y quebradas entre la cordillera y la precordillera. Ya llegar es toda una aventura. Son más o menos cinco horas de viaje por un camino sinuoso, solamente transitable en 4x4. Es obligatorio para ingresar llegar con un guía habilitado. Una vez ahí, hay dos circuitos con miradores, con increíbles vistas panorámicas. Si querés saber más, podés entrar ahora a larutanatural.gov.ar Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Play Tour. ¡Gracias! 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 Marshmallow en vuelta y media a las 7 de la tarde con 49 minutos. Vas a dejar pasar la oportunidad de tener tu Ford Ranger con tasa 9.90% a 12 meses. Escuchaste bien. Comprá tu Ranger con tasa 9.90% y aprovecha ahora. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrirlas. Uh, recién es martes, el peor día tal vez. Urbana Play 104.3 Nos ves. Nos escuchas. Urbana Play FM.com Primavera 2022 Somos la radio que ves. Un nuevo TCL 305 puede ser tuyo. Club Movistar te invita a participar del concurso para que tengas tu chance de ganar este increíble equipo. Entra a club.movistar.com.ar Responde la consigna contando cuál es para vos el mejor festejo de la primavera y listo. Solo quedará esperar y cruzar los dedos. Con Movistar, con todo. Participación válida sin obligación de compra del 15 del 9 del 2022 hasta el 15 del 10 del 2022 inclusive. Pruebas y condiciones en http2.club.movistar.com.ar Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa. Y otros, para las vacaciones. Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descargá ahora la app de Uber Driver y manejá con Uber. Pasó en Urbana Play 104.3 Todo pasa. Usted señálemelo. ¿Cuál era el empujón que necesitamos? Ya estaba la gente hinchándole todo el tiempo. Pero algo faltaba. Dijimos, che, juntémonos. Y nos juntamos en una casa a zapar. Y bueno, acá estamos. Muy bueno. Y ahí volvió el amor. En esa zapada. ¿Las zapadas qué hacían? ¿Tema de ustedes? ¿Cualquier cosa? Cualquier huevada. Salió fea. Salió fea. Para mí fue increíble. ¿Por qué? Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. ¿Está listo, guacho? ¿Eh? Mirá que si esto sale bien, nos vamos para arriba, loro, ¿eh? Pero si tú sabes que estás ahí, que me vas a hacer la segunda. Anda, prendí la tele. Poné Flow. Mirá el hincha, guacho. Llegó la nueva serie de Flow. El hincha. Y la barra brava te quiere pedir sin presiones que la veas. El verdadero juego no es en la cancha. El hincha. Encontrá la serie completa solo en Flow. Llega un nuevo Full Sail. Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo hamburguesa, llévate un 40% de descuento en el segundo. Ah, y si llevas un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conoce muchas más promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella, que le puso like. Y un compañero del de la Facu. Y, ah, y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salsicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Budweiser te lleva al Mundial. Escaneá el QR de la lata edición limitada y participá por viajes a Qatar. Camisetas firmadas por Messi y muchos premios instantáneos. El Mundial en tus manos. Budweiser. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es menor. Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolve tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Ayudanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, ciudad. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultrabrillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Soy Ángel Di María. Viví tu grandeza con TCL. Disfruta del mejor fútbol con la mejor experiencia. Porque tu pasión merece ser vivida en la más alta calidad. TCL. Inspire Greatness. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. Espacios que inspiran felicidad. Piscinas de diseño que duran para siempre. Selvas Natatorios. 40 años construyendo piletas. Liderazgo. Innovación. Compromiso. Calidad. Búscanos en Instagram como Selvas Natatorios. Una vida construyendo la pileta de tus sueños. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Llega a Buenos Aires vida y obra de Frida Kahlo. Conoce todos sus secretos en la experiencia inmersiva del año. Una exposición sonora y visual. A partir de enero en el SEC, Centro de Convenciones Buenos Aires. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA. Conseguí tus entradas a precio promocional hasta el 31 de octubre en www.fridaexpoart.com. Ver bases y condiciones en gobbva.com.ar ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Ni-ni, Ni-ni. Psst, te cuento un secreto. El gran mayorista ya llegó a zona oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Ni-ni, Ni-ni. En Ni-ni siempre vos compras mejor. Ni-ni. Vení a Ni-ni. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en acceso a este y camino del buen aire. Horarios de atención, lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Todos los viernes, Todo Pasa y Cuenta Chat de Itaú nos traen las mejores canciones en vivo para empezar a sentir tu fin de semana. Un verdadero recital hecho con vos. Te pido Mildiz, Bye Itaú. Tu banco en WhatsApp. Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Se acerca el final de mes. Un momento... Peludo. Por eso creamos Segunda Quincena. Una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entra a www.segundaquincena.com.ar y conoce los beneficios. Segunda Quincena. Una propuesta de cervecería en materia Quilmes. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un súper préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a atorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido al 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022. O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso de desintegración accionaria. Desde Buenos Aires. Suena. Urbana Play. 104.3 Somos la radio que ves. Oficial Clima. Air Europa. Tres minutos. Faltan para las ocho de la noche. Veintidós grados. La actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sesenta y seis. El porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables. Con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. Doce estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Tú decides. Faltan dos minutos para las ocho de la noche. Volvieron a la Full Session 2022 de YPF Zerbi Club. En el marco de la plataforma. La música nos mueve. Shows íntimos. Hechos a medida en las estaciones de servicio de YPF. Que son espacios con la última tecnología y diseño de vanguardia. Iván Noble nos regaló un momento lleno de canciones cargadas. De grandes letras en las tiendas Full. Les presentamos este tema como un adelanto de la Full Session. Que ya podés ver completa en el canal de YouTube de YPF Zerbi Club. Bajaste de un taxi gloriosa, pijama y campera de cuero. El diablo que está en los detalles dijo, vas a sufrir como un perro. ¿Cuál era entonces tu gracia? Se prepara ricos tragos. Gatube la pendenciera. Dijiste ok. Yo sé tomarlos. Y después del cuarto negrónimo. Con un perfecto insensato. Me subí al tren de tu vida. Con el boleto picado. No te molestes en quererme. Tengo el destino estropeado. Preferiría tal vez que te fueras. Y vuelvas hace tres años. No te molestes en quererme. Tengo el destino estropeado. Tengo el destino estropeado. Preferiría tal vez que te fueras. Y vuelvas hace tres años. Que te vayas. Y vuelvas hace tres años. Otra vez haciendo dedo en la ruta del desconsuelo. Si no vas a parar y traerme. Al menos no me lleves puesto. Se pone cada vez más triste. Leerle al silencio los labios. Si los besos, más que besos. Son manotazos de ahogado. Ofrecí mi orgullo a tus perros. Y con un triste fantoche. Esperé que te quedes dormida. Y me esfumé entre la noche. No te molestes en quererme. Tengo el destino estropeado. Preferiría tal vez que te fueras. De Iván completa, activás la campanita. Y suscribite al canal de YouTube de YPF Serviclub. Y disfrutás lo mejor de la música argentina. En las tiendas full de YPF. Y todavía falta trueno para cerrar este ciclo. Subí el volumen, dale play. YPF Serviclub, la música nos mueve. Que te fueras y vuelvas hace tres años. Y tú, recién es martes. El peor día tal vez. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104, 3 Buenos Aires. Un air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 1168-61-1043. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo, a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104, 3. Somos la radio que ves. En mi país, estemos donde estemos, hacemos todo con Mercado Pago. Porque hasta la canchita de los martes, la pagamos con QR. Invertimos a través de nuestra cuenta. Y con lo que ganamos, nos damos un gustito. Pagamos los servicios de donde sea. Incluso desde el fin del mundo. Y muy fácilmente, transferimos dinero de norte a sur. Y de sur a norte también. Mi país. Mercado Pago. Abrir tu cuenta gratis. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar Barra Cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control. Porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa. Y otros, para las vacaciones. Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descargá ahora la app de Uber Driver y manejá con Uber. Gin Tonic Festival. 12 de noviembre en La Rural. Las mejores marcas de gin nacionales, internacionales y coctelería de autor. Propuestas gastronómicas y shows en vivo. Entrás a la venta por tiquetec.com.ar. Capacidad limitada. Invita perros de la calle. Beber con moderación. Revida su venta a menos de 18 años. Ahora con Movistar Fibra podés disfrutar 3 meses gratis de Movistar TV. Una tele digital que no necesita decodificador. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV. Con todo. Promoción válida en Argentina del 17 del 10 al 18 del 11 del 22. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info en movistar.com.ar barra legales barra televisión. Rinde más. Cuesta menos. Rinde más. Cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más. Es menor. Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. ¿Qué le aporta 102 Mujer a tu día? Un plus de belleza. Un extra de energía. Y salud y bienestar. 102 Mujer. El primer multivitamínico formulado para la mujer que ayuda a potenciar tu rendimiento para disfrutar de todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. En tus próximas vacaciones, visita los destinos Hard Rock Hotels All Inclusive Experience en Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Los Cabos y Punta Cana. Entra a nuestra web hrhallinclusive.com o consulta tu agencia de viajes de confianza. El 6 de noviembre, los abuelos te invitan a la gran fiesta. Los abuelos en el ND Teatro. Interpretando los mejores clásicos de los abuelos de la nada. Los abuelos se despiden de Buenos Aires. Entradas en venta por Platea NED. Banda invitada. Ahorralo grande todos los días. Este martes, yerba playadito por un kilogramo 519,99. Azúcar chango por un kilogramo 194,99. Y además, 15% en todas las galletitas y cuidado oral. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 25 de octubre. Los precios de referencia son finales. No acumulable con otras ofertas. En Puerto Madero venía Cuchina de Honore. Cuchina de Honore, cocina mediterránea. Especialidad en pastas y mariscos. Alicia Moró de justo 1768. Ballet Parking. Cuchina de Honore. Búscanos en nuestras redes. Budweiser. Te lleva al Mundial. Escaneá el QR de la lata edición limitada. Y participá por viajes a Qatar. Camisetas firmadas por Messi. Y muchos premios instantáneos. El Mundial en tus manos. Budweiser. Act nice, act nice, nice, nice. Act nice, act nice. ¡Hey! Estoy con vos andando. Juntos los dos andando. La energía va subiendo. Y al mismo sigo bailando. Act nice, act nice, nice, nice. Act nice, act nice. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contactá a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Mes de la Madre en la Cardeus. Una vez fuiste su sueño. Ahora le podés cumplir otro. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Concedor de una más. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Andar mejor es salir a la ruta y sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es Infinia. Anda mejor. Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio, ya no es una ilusión. Llegó TADA, el delivery que estabas esperando. Pedí en TADA. ¡Tadá! Súper Mayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Súper Mayorista Vital. Súper Mayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Ya viene It's Music Time by Miller. Una hora con los temas del momento para que cortes la rutina. Disfruta de la mejor selección musical. Con una Miller bien fría. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ey, psst. A vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Cartera de consumo. Sujeto a condiciones de Banco Macro. Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior. Pantalla táctil de 10 pulgadas. Y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole. O pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Me decís martes y te digo buenas noches. Muchas gracias. Porque recibimos Dondalmiro. Los mejores sándwiches de la República Argentina. Dondalmiro. Sándwiches románticos, tiernos, amorosos, compañeros, leales, eternos. Los mejores sándwiches de la Argentina. En Rabignani. Entre Niceto, Vega y Cabrera. Comimos gracias a Mil y Pico. Luego local de pizzas a la parrilla. Empanadas de colores originales. Rellenos inspirados en Sabores del Mundo. ¿Qué soy? ¿Todo? Todo, todo. ¿Cuál será la primera? Porque son ansiosos. Incorporaciones. ¿Están buscando? Y cuando se vayan, algunos jugadores se van a ir, otros van a venir. ¿Por qué se van? Porque el fútbol de hoy es así. Bueno, y Barra va a renovar todo el equipo, dijo. ¿Te sirve alguien de Boca? ¿De este, Boca? Bueno, habría que ver quién. Cualquiera. Estime el nombre y te digo. ¿Cualquiera lesionado? Sí. Ah. Lesionado tipo tres meses. Más de seis ya no nos sirve. Claro, tres meses. Soñora. Soñora ya juega al hijo, Girafa. Ah, no te jugo. Sí. Germán Tedeskini en la dirección. Sombra en la robótica. Nahuel Rodríguez Acosta en el graf. Manu Bicho Rey en la producción. Agustín Macianel en la técnica. Quiera más transgénero en las redes. Gracias Nacho Sosa, Guido Coralo. Agurrati, Tati Rose, Pablo Fábregas. Hoy me di cuenta que tengo una firma que es cualquier cosa. Julieta Luciana Pink. Tengo una idea para ofrecerle a la televisión abierta. Sí. Que es una, se llama Los Ocho Scaloni. ¿Y? Entonces es como un reality de los ocho familiares de Scaloni que él más quiere, que siente que es más caliente de una vida en el mundial. Y cámara a las 24 horas. Los Ocho Scaloni. Puede ser el abuelo, el papá, los hijos. Llegame a ocho. Me encanta. Y si no pueden, se bajan. Muy bueno. Yo tengo contactos en la tele. Mañana empiezo, Guido. Hoy, ¿qué mañana? Hoy. Anótame a mí, eh. Mañana no acepto críticas. ¿Ok? ¿Qué ya estamos? Mañana no acepto críticas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y a las cinco de la tarde de mañana volveremos. El abrazo, la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado un padre.